En las cubres de un verde mezquite, tristemente cantaba un filguero Y desean sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, todas sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vende mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Y esto es Chávez Récord, señor Cabezas de Lupe Méndez, saludos al cojo Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, todo el plato me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vende mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, 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 vuelve